Vamos de tema porque hubo un confuso incidente, esto fue en el Cerro Polanco y que terminó con la detención de una persona que no estaba usando la mascarilla esta era la franja horaria para hacer deportes, pero además también de su mamá que salió en defensa, todo esto demás en el Día de la Madre Bueno, vamos a conocer detalles respecto a lo que ocurrió tenemos ya la comunicación con Carlos Caucota para entender en qué contexto se dio esta detención, Carlos Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Sí, una compleja detención la que ocurre el día de ayer en los pies del Cerro Polanco en pleno Día de la Madre se puede ver a través de un video que ya circula en redes sociales como Carabineros detiene a un joven de 19 años y también a su madre que estaba en el lugar un incidente bastante confuso que pudimos aclarar el día de hoy tanto con la versión de esta familia con la versión de Carabineros que es un poco contrapuesta, pero sin duda que va a tener que ser investigada de que incluso podría tomar parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la detención porque es bastante violenta se ve que la mujer es arrojada al piso por funcionarios de Carabineros y que también el joven se le destruyó su teléfono celular algo que, como yo te mencionaba, va a ser investigado ¿Cómo ocurren estos hechos? El joven estaba haciendo uso de la franja horaria corriendo por la avenida Argentina donde en la intersección con la calle Rancagua al parecer es llamado por funcionarios de Carabineros que estaban en el lugar según el joven no habría atendido a este llamado porque se estaba trotando con audífonos mientras que Carabineros dice claramente que el joven habría eluido el control policial para ser detenido en el sector de la calle Almirante Simpson a los pies del ascensor Polanco donde ocurre toda esta situación empieza a gritar, le rompen su teléfono en sus propias palabras, empieza a gritar y ahí es cuando sale su madre a defenderlo durante la mañana, a eso de las 9 de la mañana cuando lo esperaba seguramente para disfrutar del día de la madre yo lo quiero invitar a escuchar a estas personas a este joven de 19 años y a su madre respecto a la situación que vivieron el día de ayer en Valparaíso, los invito a escuchar Le rompieron su teléfono El día de la madre y están haciendo que una madre socialista muera Miren, miren la violencia de estos pacos bastardos una mujer, una madre, loco en el día de la mamá no tienen madre ustedes no tienen Eso era algo del ambiente que se vivió eso de las 9 de la mañana en el primer piso del ascensor Polanco justo donde también hay un recinto educacional según nos mencionaba este joven y su madre cerca de 5 carabineros tuvieron que actuar obviamente ellos mencionaban el exceso de fuerza que se ocupó porque primero el joven fue esposado a una valla que había en el lugar y después fue trasladado a la segunda comisaría de carabineros con la respuesta de que él no portaba su mascarilla en la franja hararia él nos explicaba que venía trotando que ya se disponía a llegar a su casa que está a menos de una cuadra de ese lugar y que su madre salió a defenderlo que también fue llevada hacia la segunda comisaría de Valparaíso yo los quiero invitar a escuchar a esta familia que hacen esta denuncia respecto a la detención sufrida el día de ahí Esto ocurre en la franja del horario deportivo que dan en la mañana para poder hacer ejercicio en esto de que yo me devuelvo a mi casa una hora antes del horario correspondiente que finaliza a las 10 de la mañana voy de vuelta a mi casa y cuando voy corriendo me encuentro sin la mascarilla por lo cual se me acercan unos funcionarios policiales y me dicen que me ponga la mascarilla a lo cual yo obedezco y sigo mi trote hacia arriba aquí en Polanco cuando voy subiendo los funcionarios me empiezan a tocar las balizas y me siguen persiguiendo y cuando llego acá se baja muy violento entonces yo me tiro al piso y empiezo a llamar por teléfono porque los vi en verdad muy agresivos cuando llamo por teléfono ellos me pescan el teléfono y me lo tiran al piso y a mi mamá la violentaron de una manera tal que la tiraron al piso un mismo funcionario que andaba sin su mascarilla a lo cual es una situación totalmente incoherente a lo que ellos trataron de hacer que era detenerme por una falta que era sin estar la mascarilla yo me acerco y los carabineros actuaron con bastante violencia lo tenían ya esposado con las manos atrás su teléfono roto en ese minuto yo llego a decirles a ellos que el motivo de que mi hijo estaba sin mascarilla porque estaba realizando deporte ella se le había caído y actuaron con bastante violencia una violencia injustificada yo tengo registros de tener una un eguince en mi hombro a causa de la violencia injustificada que realizaron en definitiva lo que ellos querían era que llevarse detenido a mi hijo y pasarlo por unos cargos que no habían sido cometidos con él como el rompimiento del vidrio de una de las patrullas que lo efectuaron personas totalmente ajenas a nosotros que transeúntes que estaban viendo la injustificada violencia que estaba ejerciéndose sobre él sin importar que haya sido el día de la madre cualquier día es totalmente atroz que te pase un suceso como este que carabineros actúen con tanta violencia claro, una violencia que explicaba la madre de este joven que al parecer le habría causado daños en su hombro decía que tenía un esguince en su hombro izquierdo que también habría sufrido daños en sus muñecas y todo esto se habría originado producto de que algún vecino alguna persona que estaba circulando por ese lugar habría arrojado un proyectil en contra de la patrulla de carabineros rompiendo su parabrisas y que por esta razón se habría descontrolado el actuar de los funcionarios policiales hoy llegamos hasta la segunda comisaría de Valparaíso donde el mayor nos explicaba en las circunstancias que se da esta detención nos explicaba que venían siguiendo a este joven durante varias cuadras en Avenida Argentina y que obviamente no habría prestado la respuesta necesaria ni tampoco la colaboración en su detención los quiero invitar a escuchar al mayor de carabineros de la segunda comisaría de Valparaíso de este procedimiento policial se inicia ya en el centro de la ciudad específicamente en la calle Rancagua con la avenida Argentina en donde se controla a una persona adulta sin portar su mascarilla que en el momento de la fiscalización de carabineros huye del lugar además de gritarle diversos improperios carabinero que ya conoce a la persona mantiene una persecución dándole alcance, cierto en la calle en donde se genera el video una vez en el lugar la persona, el joven es esposado y mantiene en todo minuto una resistencia activa una oposición a la fiscalización sumado a ello el intento de nuevamente darse a la fuga del lugar siendo que ya se encontraba esposado posteriormente llegan familiares de esta persona uno de ellos trata de agredir al personal de carabineros le lanza una piedra a uno de los vehículos terminando un parabrisas de un vehículo policial quebrado y luego hay una persona que evidentemente como ustedes pueden apreciar en el video se opone en todo momento a la detención de la persona y también es detenida ya que como ustedes también pudieron apreciar el video en todo minuto trata cierto con garabato groserías y amenazas al personal policial hechos entonces que van a tener que ser investigados porque la familia ya planteaba imponer algún tipo de denuncia por este procedimiento tomado por funcionarios de la segunda comisaría de Valparaíso también no descartaron recurrir al instituto de derechos humanos por esta violenta detención si vamos a ver que ocurre porque por lo menos en las imágenes se ve una situación que se podría haber manejado de otra manera sobre todo en el caso de la mujer que estaba defendiendo a su hijo muchísimas gracias por el reporte que esté